Mi nombre es Manuel Herrera, soy director. Comencé en Icai cuando tenía 17 años. Como digo, a veces en broma, subía a esta escalera hasta el 9º piso corriendo. Hoy tengo que subir en el ascensor. Realmente, yo soy de Santa Clara. Vine en las resacas de Historia de la Revolución, que fue a firmar a Santa Clara. Hicimos contacto con ellos y hubo un final después. Empezamos a trabajar. Empecé en la revista Cine Cubano. Empecé como miscelánea en la revista Cine Cubano. Ahí sustituí a Humberto Solá, que había estado trabajando en ese mismo trabajo. Y después pasé por edición y después, en el año 64, comencé a dirigir en un departamento especial que era científico popular. Realmente, cuando entré a este lugar, la primera vez que entré, aquí era un edificio dedicado a oficinas de abogados y dentistas. Realmente, el Icai solamente tenía el piso 5, 2 o 3 apartamentos y 2 del piso 3, donde estaban Santiago Álvarez en el noticiero y la revista Cine Cubano. Realmente, ver ahora todo este desarrollo que hay, todo este esfuerzo que se ha hecho y resulta muy agradable para nosotros, los que hemos estado aquí todo el tiempo y los avatares que ha tenido que sufrir esta industria y las muchas luchas que hemos desarrollado aquí. Y realmente recuperarla es un problema de moral, de dignidad, porque es la primera institución cultural del cine, de la revolución. Y realmente hay que recuperarla, no se puede perder. Y creo que en estos momentos vamos dando pasos muy acertados para poder reactivar la producción cinematográfica que, producto de la pandemia, producto de algunas situaciones, había caído mucho. Porque realmente esta es una industria que necesita capital para poderse financiar y en aquel momento no podía el Estado brindar. Pero realmente, si podemos tener todas esas soluciones, adelante. Yo creo que es el camino que debemos seguir.